Rectificación cervical es... Rectificación cervical, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos los cervicales de la vista lateral y aquí podemos ver que tenemos una buena curvatura así. Rectificación simplemente es la falda de curvatura. Así. ¿Y por qué vamos a tener una rectificación cervical? Bueno, la mayoría de la gente es porque tiene la postura hacia adelante así que el cuello va a pasar hacia adelante también. Pero igualmente puede ser porque una persona ha tenido un accidente en coche. Si tenemos una rectificación del cuello puede ser que vamos a tener dolores de la cabeza, mareos o problemas con los hombros. Si podemos mantener la postura más recta eso va a ayudar a poner el cuello en su sitio y ayudar a evitar síntomas en el futuro. Te recomiendo caminar más, estirar más y pasar menos tiempo sentado. No te olvides de darnos un me gusta y hasta el próximo vídeo.